A continuación, Noticiero Emisión Estelar, TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Esta noche en Noticiero TVM. ¡Démosle una semana a estos sinvergüenzas! Presidente Nayib Bukele da plazo de una semana para aprobar fondos. Aquí hay que tener cuidado los líderes. Analista, opina sobre la forma de utilización de la Fuerza Armada en la Asamblea. Estoy investigando, para dar con el hechoro, los hechores que sean. Un agricultor fue asesinado con arma blanca en Jocoro, Morazán. Del sujeto de nombre Franklin José. Reportan varios detenidos en las últimas horas en Morazán y La Unión. Y ahora es un parque totalmente reconstruido, así como en el plan Camino. Alcalde Miguel Pereira, beneficia a habitantes de Colonia El Molino, con inauguración de parque. Esto y más, a continuación. Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio informativo de Televisión Migueleña. Como siempre, es un verdadero privilegio acompañarles cuando usted se dispone a descansar e informarse a través de este espacio de Televisión Migueleña. Somos Noticiero TVM. Nuestros equipos, como de costumbre, nos han preparado 60 minutos de información. Bueno, iniciamos con información de última hora, y es que la Sala de lo Constitucional realizó la exposición de un comunicado de prensa, donde expresa la demanda que admite, la demanda de inconstitucionalidad y emite medidas cautelares. La Sala admitió esto por dos ciudadanos, mediante la cual se solicita la demanda inconstitucionalidad por vicio de contenido de violación de los artículos 87 y 16, ordinario, séptima de la Constitución. Como usted ve en pantalla, el punto número 4 de la sesión número 2, celebrada en el Consejo de Ministros, el 6 de febrero de 2020, por medio del cual acordaron, por unanimidad, convocar a la Asamblea Legislativa para que lleve a cabo una sesión extraordinaria el día 9 de febrero, a las 15 horas del presente año, por la supuesta. Dentro de la admisión de la demanda, se decretaron las medidas cautelares, ordenar al Consejo de Ministros, de la cual forma parte el Presidente de la República, el cese de los efectos de la convocatoria ejerada con el propósito de una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, a efecto de que se apruebe el préstamo con el Banco Centroamericano de Integración, además suspender los efectos de cualquier acto o norma que, por consecuencia del acuerdo de la convocatoria, impugnado, y ordenar al Presidente de la República que se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo. También ordenar al Ministro de Defensa Nacional y al Director de la Policía Nacional Civil que no ejercen funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados. Asimismo, se solicitó rendir informe al Consejo de Ministros como autoridad demandada en el plazo de 10 días hábiles, como lo indica en el artículo 7 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. La resolución fue emitida este día a las 13 horas con 55 minutos de hoy, suscrita por el voto de todos los magistrados de la Sala. Bueno, y precisamente con respecto a este tema, ayer el Presidente Nayib Bukele llegó hasta la Asamblea Legislativa luego de convocar a los diputados a una sesión extraordinaria, a la cual los parlamentarios no asistieron. El fin de esto era debatir el tema de los fondos para implementar la tercera fase del Plan Control Territorial. Acompañado de la Fuerza Armada, el Presidente ingresó hasta el Salón Azul. ¡Démosle una semana a estos sinvergüenzas! ¡Nos convocamos de nuevo si nos prueban el plan! Y esa fue la sentencia que determinó el Presidente Bukele luego que la mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa no asistieran a la convocatoria de la sesión extraordinaria para el domingo a las 3 de la tarde con el fin de debatir los préstamos solicitados para la tercera fase del Plan Control Territorial. Pues estos delincuentes de la Asamblea Legislativa no quieren ni siquiera aprobar dinero que no es de ellos sino que es del pueblo salvadoreño para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño. Entonces pusimos en función el Plan Control Territorial que ha dado resultados irreputables se han reducido en un 60% los homicidios. Pero quien se asistió fue un buen número de salvadoreños que respaldan al Presidente para hacer un acto de insurrección para restablecer el orden constitucional haciendo uso del artículo 87 de la Constitución de la República. Ahora bien, como Presidente hasta ahí puedo llegar. Pero hay otro artículo en la Constitución el artículo 87 que no me dé el poder a mí no me lo da se lo da al pueblo salvadoreño de que cuando los funcionarios rompan el orden constitucional el pueblo salvadoreño tiene el derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios y restablecer el orden constitucional. Luego de entrar al Salón Azul acompañado por la Fuerza Armada el mandatario dijo que los diputados tienen una semana para aprobar dichos fondos de lo contrario acompañará al pueblo salvadoreño para hacer uso del artículo 87 y sacar del poder a los parlamentarios. Paciencia el 28 de febrero todos esos sinvergüenzas van a salir por la puerta de afuera y los vamos a sacar democráticamente ¿Por qué? Vamos a poner en duda ¿Por qué vamos a poner en duda el verdadero poder del pueblo en la democracia? ¿Por qué? Si en unos meses vamos a tener esta asamblea ¿Por qué la vamos a tomar por la puerta? Aunque la Constitución les dé el derecho y yo no se lo voy a impedir. La clase política del país no se hizo esperar para reaccionar ante esta situación y catalogaron la acción del mandatario como un intento de golpe de Estado mientras organismos internacionales también se pronunciaron a fin de mantener la democracia y la independencia de los órganos del Estado. Con imágenes de Saúl Morales Fidel Hernández Noticiero TVM Y es que el haber utilizado a la Fuerza Armada para ejercer algún tipo de presión a los diputados ha generado una serie de comentarios y reacciones. Un analista nos aporta su punto de vista sobre ello. Luego de la convocatoria a la población que hizo el presidente de la República Nayib Armando Bukele para el pasado domingo a las instalaciones de la Asamblea Legislativa y ejercer presión a los diputados para que aprueben un préstamo de 109 millones destinados a seguridad. Diversos analistas han brindado su postura al respecto. Uno de ellos es Wilfrido Napoleón Matamelara quien argumentó que un llamamiento de ese tipo no debería darse por el riesgo que presenta al país. Es decir que cuando el órgano ejecutivo no pueda resolver por medio de la Asamblea Legislativa un problema en salud hay que tomarse la Asamblea porque salud también es primordial no a los señores abogados que han estado dando una mala concepción de lo que ha pasado con mucho respeto quiero pedirles hay que estudiar la psicología de las masas y no querramos volver al pasado a los que no son abogados pero que son políticos a ellos a ellos tal vez los pueda perdonar porque por su misma ignorancia cometen este tipo de errores. Respecto al ingreso de miembros de la Fuerza Armada al Salón Azul Velara aseguró que es una situación que debido al riesgo y la coyuntura que representaba es algo normal que el presidente decidiera resguardar su seguridad aunque manifestó que si la intención era otra sería algo realmente lamentable. Va a llegar el señor presidente Habían masas afuera de la asamblea legislativa en un momento determinado se podrían desbordar los ánimos y el señor presidente en algún momento tiene que estar cuidado y pienso que eso es lo que andaba haciendo la Fuerza Armada. Si andaba haciendo lo contrario si andaba con otra mentalidad la Fuerza Armada entonces es de no aceptar. De igual manera lamentó que gran parte de la población se prestara para este tipo de llamamientos manifiesta que en caso de un desorden público eso podría implicar penas legales. Si se hubiera dado un desorden que lo estuviéramos lamentando en este momento esas personas que se prestaron a llevar buses tendrían que pagar penalmente como cómplices porque no han entendido lo que significa la movilización de masas no han entendido lo que es la psicología de las masas es un llamado a que hay que tener cuidado los líderes se les puede salir de las manos y podemos vivir a épocas que yo no quisiera que la viviera mi hijo. El analista manifestó que espera que los tres órganos de estado puedan reunirse y llegar a un consenso mediante el diálogo y evitar así situaciones que puedan poner en riesgo la paz de la población. Con imágenes de José Celaya de Manuel Buquín Noticias TVM Yo les pido paciencia si estos sinvergüenzas si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial nos volvemos a convocar aquí el domingo. Bueno y precisamente el fiscal general Raúl Melara dijo que se investigará los hechos sucedidos en la Asamblea Legislativa sin dejar atrás el reconocer que no es aceptable que al interior del edificio estuviese la Fuerza Armada. El fin de semana el país vivió momentos importantes momentos de tensión que gracias a Dios no llegaron a más. De esa manera calificó el fiscal general de la República Raúl Melara la situación que vivió el país este domingo tras la convocatoria a sesión plenaria extraordinaria que hizo el Consejo de Ministros a los diputados de la Asamblea Legislativa para aprobar los 109 millones de dólares para la fase 3 del Plan Control Territorial. Creo que es importante el llamado que el presidente de la República hizo a mantener la cordura en este tema a mantener paciencia. Añadiendo que esos momentos no se deben de repetir y que los actores políticos primero deben de dialogar por el bien del país además que hasta el momento no es aceptable y entendible la presencia militar al interior del primer órgano de Estado. Y entendiendo la seguridad que debe de tener el presidente de la República creo que no es entendible y no es aceptable que al interior del hemiciclo hubiese una presencia de Fuerza Armada que minimizaba que era exagerada. La Fuerza Armada debe de medir sus actos la Policía Nacional Civil debe de medir sus actos porque no es posible que el país vuelva a vivir épocas que ya creíamos superadas. El fiscal general Raúl Melara informó que ya hay varias denuncias hechas por las acciones que tomó el mandatario y que como titular del Ministerio Público realizará investigaciones para determinar si hay o no algún tipo de delito constitutivo incluso por parte de la institución castrense y policial. Yo no puedo determinar hoy por hoy si hubo delito en lo que hizo la Fuerza Armada pero definitivamente hubo un exceso que no se debe de repetir lo dicen los mismos diputados al interior de la Asamblea Legislativa denuncias que han sido interpuestas el día de ayer por el FMLN una contra el Presidente de la República y otra contra un ciudadano contra el señor Walter Araujo son denuncias que van a tener su rumbo normal y que se van a depurar y que se va a determinar si existe o no existe elementos constitutivos de delito. Melara también informó que sostuvo un intercambio de opiniones a través de una llamada telefónica con el mandatario para conocer la situación que se avecinaba y dejarle claro que no se podía repetir la historia de décadas atrás más allá de sus propios intereses. Con imágenes de Juan Castellanos Nelson Quinteros Noticiero Hechos Bueno y es que también los funcionarios no han dejado pasar la oportunidad para brindar sus posturas con respecto a la presencia de la Fuerza Armada en la Asamblea Legislativa la comisionada presidencial dijo que esto era parte del protocolo de protección y seguridad del presidente Bukerle Al respecto de esto la comisionada presidencial Carolina Recinos y el ministro de Gobernación Mario Durán aseguraron que todo se trató de un dispositivo de seguridad por parte del batallón presidencial para resguardar la integridad del presidente Nayib Bukele a su llegada al Salón Azul ambos descartaron que se trate de una militarización Realmente en situaciones y en actividades como esas donde hay una gran cantidad de población una población que por cierto estaba exigiendo que se cumpliera y que se aprobaran los 109 millones se ejecutan protocolos propios de la protección que debe de dársele al mandatario y que debe de dársele a la población misma Es un despliegue de la humo que se da en cada una de las manifestaciones aquí en el país y eso es parte del protocolo de la policía y obviamente un parte del batallón presidencial que también estaba protegiendo la vida del presidente como lo hacen cada una de las acciones y actividades que se dan al aire libre y obviamente protegiendo la asamblea legislativa También se refirieron a la denuncia que hicieron los diputados del FMLN y ARENA por una presunta intimidación política por parte del ejecutivo al punto que hasta interpusieron algunas demandas contra el presidente Bukele Si ellos creen que tienen suficientes elementos o se han sentido así hay que hacer funcionar el Estado de Derecho y que sean las instituciones las que determinen si tienen o no tienen razón No hay persecución no hay intimidación no hay agresión a nadie Esperan que les tire y encoge que se ha vivido en los últimos días en que el Ejecutivo y Legislativo pueda finalizar con resultados favorables por el bienestar y desarrollo de los salvadoreños Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Córnego Gracias a nuestra afiliada por el informe tenemos que hacer un breve espacio publicitario acompáñenos que ya regresamos En febrero conéctate con tu persona favorita Gracias a KJDRL gánate una de las cinco cenas dobles más esta día en Hotel Los Farallones Inscríbete Leyendo la ficha electrónica publicada en Facebook y por cada cinco dólares en apertura e incremento en tu cuenta de aportaciones obtienes un punto electrónico y por cada servicio que poseas con nosotros tendrás otro punto adicional Alcanza tus sueños y mejora tu vida Fecha del sorteo 25 de febrero Restricciones aplican Hoy conoceremos la receta para un futuro mejor Dale a los pequeños un espacio con una ludoteca Reúna libros juegos y mucha capacitación e información Coloque a los jóvenes en cursos de diseño gráfico y robótica Esta es la receta del Instituto Municipal de la Juventud Además de las tres mil becas universitarias hemos creado el INJU el Instituto Municipal de la Juventud para ayudar a fortalecer y a materializar los sueños de nuestros jóvenes Estás viendo Noticiero Emisión Estelar TVM TVM la televisión de los migueleños En Foro TVM nuestro invitado especial de todas las mañanas es el pueblo salvadoreño Acompáñenme a discutir y analizar las cosas como son con la diversidad de temas de interés para la ciudadanía Recuerde Foro TVM de lunes a viernes de 6.30 a 8 de la mañana y nuestro reprise 8 de la noche Solo por la potente señal de Televisión Migueleña con cobertura total a nivel nacional Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satelital Encuéntranos en el canal 146 TVM Televisión Migueleña Ampliando su cobertura Estamos informando a través de redes sociales usted nos puede buscar y mantenerse pendiente de la emisión de este espacio de noticias También a través de esas plataformas hemos dejado una encuesta para que usted pueda participar esta noche y esta dice de la siguiente forma Está de acuerdo con el presidente de la república que dio una semana a los diputados para que aprueben los fondos solicitados para financiar el plan control territorial De lo contrario estos serán sacados de dicho órgano del estado Sí o no está usted de acuerdo con la petición del presidente Bukele Puede opinar a través de nuestras redes sociales decirnos sí o no son las opciones de respuesta que usted tiene a través de nuestras redes sociales Y siempre sobre este mismo tema el presidente del parlamento arremetió fuertemente contra la acción del presidente de la república luego de que la policía nacional civil y elementos militares estuvieran al interior del salón azul que representa una violación para el órgano legislativo Militares y policía fuertemente armados se tomaron el pasado domingo las instalaciones de la asamblea legislativa y entraron hasta el salón azul por órdenes del presidente de la república Nayib Bukele Este lunes en horas de la mañana en el órgano legislativo se suspendieron todas las comisiones de trabajo y fue únicamente la comisión política y la junta directiva de la asamblea las que se reunieron para pronunciarse al respecto y han considerado que esto fue claramente un intento de golpe de estado Estamos protestando enérgicamente por esa actitud con la cual se ingresó a este recinto legislativo no es posible que en 28 años después de los acuerdos de paz tengamos agentes de nuestras fuerzas armadas invadiendo el órgano legislativo con armas de guerra Cuando yo llegué aquí a la 1 y 45 de la tarde ya los portones estaban tomados por la fuerza armada y la humo y el director ya había entrado aquí a este recinto legislativo ya no pudimos hacer nada que nos tocó que retirar nuestra seguridad de la asamblea todo eso se lo ha informado a junta directiva y a la comisión política para que puedan tomar sus decisiones Ha sido condenable e inaceptable los hechos de ayer porque es la culminación de una serie de acciones ilegales e ilegítimas que llevaron al punto que se dio ayer ¿verdad? Cuando esta esta magna casa del pueblo porque es la casa del pueblo ha sido realmente pisoteada violada su autonomía y su soberanía propia Y el día de ayer hubo una gravísima violación al sistema republicano se violentó la independencia del órgano legislativo se irrumpió materialmente el recinto legislativo se militarizó el salón azul estas cosas no son aceptables no son tolerables y tendríamos que habilitar los mecanismos que institucionalmente corresponden para asegurar al país que estas cosas no vuelvan a ocurrir En esta reunión las diferentes fracciones partidarias acordaron crear una comisión especial para indagar la violación al recinto legislativo Asimismo hicieron un llamado tanto a la ONU como a la OEA para que activen los mecanismos necesarios que den seguimiento a la crisis institucional creada por el Poder Ejecutivo no puede ser no puede ser que venga policía se tome las atribuciones se tome se ha dicho acá que el señor director dijo la seguridad y todo lo que va a pasar adentro de este recinto va a estar bajo nuestra responsabilidad eso no es correcto eso definitivamente creemos que debe investigarlo el señor fiscal de la república y debe tomar todas las actuaciones pertinentes bueno el delito flagrante ahí de militarizar esta institución que es una institución autónoma y haber coercionado grandemente mejor dicho forzado puertas de las dos entradas un punto de aviso así un punto de aviso aunque digamos ya dependerá el fiscal porque aquí nadie se puede sentar si no hay una inspección o sea el delito se cometió y sobre todo solicitar también a la fiscalía que verifique la situación que ha pasado en el primer órgano de estado no solamente le estamos pidiendo al fiscal general de la república que se active y trabaje sobre este tema de oficio lo tendría que hacer lo tendría que haber hecho y tendría que haber hecho una visita este día a pedir las cámaras que obviamente tienen firmado todo lo que aconteció el día de ayer también hicieron un llamado a la sala de lo constitucional para que actúe ante este caso y han pedido a la fiscalía general de la república investigue los hechos ocurridos el día domingo dentro del órgano legislativo y nosotros propusimos como FMLN que se interpele al ministro de justicia y al ministro de seguridad pública por sus actuaciones y estábamos hablando también vamos más allá que se destituya el director de la policía pero cada grupo parlamentario va a evaluar va a estudiar esa propuesta y en otro momento van a dar respuesta si van o no van con esas medidas no, no, no podrá ser en el futuro interpelaciones de los funcionarios del gobierno pero por el momento no se ha llegado a un acuerdo sobre eso ahorita solo es pronunciamiento no podemos reaccionar con el hígado no podemos salir con una decisión abrupta de forma inmediata eso es una posibilidad a futuro pero en este momento no es una decisión ni de la junta directiva ni de la comisión política que hay motivos los hay pero no hay un consenso para llegar a una interpelación del ministro de seguridad del ministro de defensa y se ha hablado de la petición de destitución del director de la PNC pero nada más valoraciones que han existido ninguno de los diputados ha hecho un énfasis desmedido para que eso se llegue a provocar sobre este mismo tema también se cuestionó a los diputados y han analizado la posibilidad de destituir o interpelar al ministro de seguridad al ministro de defensa y al director de la policía nacional civil que fueron los principales involucrados en los actos realizados dentro de la asamblea ellos han dicho que aún no se han tomado ninguna decisión con imágenes de Henry Santa Cruz informó para noticiero TVM Rocío Cruz bueno y cambiamos de tema ya que un agricultor fue asesinado en Jocoro Morazán nuestra periodista Michelle González recopiló la información del suceso y nos cuenta a continuación el cadáver el cadáver de Juan René Segovia fue encontrado dentro de los mismos terrenos que en vida le pertenecieron era un agricultor de 43 años de edad que fue asesinado con arma blanca en el caserío La Morena Cantón San José de Jocoro Morazán durante el día domingo en el momento no se tienen mayores datos eso es lo que vamos a seguir investigando para dar con el lechor o los hechores que sean ¿con qué tipo de arma le dio? arma blanca más que todo en el cuello quizás se le acercó como a la forma de amigo no sé pero lo agarró bien digamos aprovechó la oportunidad de él y fue así que le dio muerte los policías ya hablan de un sospechoso pero no revelaron más información para no entorpecer la investigación pero afirmó que la víctima no tenía ningún antecedente penal manifiestan que si hay un sospechoso verdad pero vamos a seguir averiguando a ver que encontramos ¿era agricultor? él era agricultor por cierto venía a ordeñar una vaquita que tenía por ahí han verificado en el banco de datos de los policías que tenía antecedentes el muerto no el otro pues creo que por el momento no se tiene mayor dato la policía la policía continuará investigando sobre este hecho de sangre registrado en el departamento de morazán que dejó en luto a una familia salvadoreña con imágenes de cristian jiménez informó para noticieros tvm michel gonzález bueno y este mediodía se registró un incendio en un taller ubicado en la colonia la pradera de san miguel el cuerpo de bomberos realizó labores para extinguir el siniestro y brindaron también declaraciones del suceso es así como cuerpo de bomberos se preparaba para mitigar el fuego que se había propagado en una venta de repuestos de automóviles en la colonia la pradera de la ciudad de san miguel según información las causas de este fue un cortocircuito se logró controlar como unos 15 minutos más tarde por el apoyo del equipo 58 una cisterna igual el apoyo de san francisco gotera pues que vino y gracias a dios pues minutos más tarde se logró la liquidación del mismo bueno todavía estamos en eso porque queremos observar otro tipo de evidencia que nos puede dar una mejor certeza sin embargo existe mucha posibilidad que haya sido por un cortocircuito eso pues es lo que nos está arrojando ahorita la inspección que hemos hecho visual pero vamos a ver otros otro tipo de evidencia para ver si nos contatan esas informaciones al menos un 50% de este taller se consumió entre las llamas aunque cuerpo de bomberos no brindó detalles sobre el valor económico al cual podrían ascender estas pérdidas si habían otras cosas de peligro como tanques de compresión todo eso podría generarse en un momento determinado una explosión pero gracias a Dios no se dio la intervención de los bomberos pues no permitió que se propagara más no se quemó todo sino una parte nada más de lo del taller pues más o menos estamos hablando como de un 40 o 50% más o menos pero fue buena parte la que se salvó hay daños hay pequeños daños en los vecinos por ejemplo la vivienda de este costado si hay unos daños porque se nota ya fui a inspeccionar al momento del incendio bomberos aseguró que se encontraban varias personas en el lugar pero pudieron salir a tiempo de la zona de riesgo y evitar así lesiones o algún otro daño con imágenes de Cristian Jiménez Emanuel Buquín Noticiero TVM bueno y precisamente también en el mercado de San Nicolás de San Miguel se registró un incendio en uno de los contenedores ubicado al exterior del lugar Mecha González estuvo en el lugar y nos cuenta más en grave peligro se encontraron los puestos de comerciantes del mercado San Nicolás de la ciudad de San Miguel pues en horas de la madrugada un contenedor de residuos ubicado a un costado de este recinto prendió en llamas este sí a eso de las 3 con 10 fuimos alertados por medio del sistema 9-11 de un incendio sobre la primera calle poniente y no 11 calles poniente y primera avenida sur en un contenedor que está pegado al mercadito San Nicolás dice que nosotros cuando hicimos la inspección para determinar la causa lo manejamos como una hipótesis que pudo haber sido provocado por algunas personas el cuerpo de bomberos se movilizó al sector realizando todo tipo de esfuerzos para evitar la propagación del fuego afirman que lograron extinguirlo al cabo de 6 horas entre llegadas se encontraba ya el contenedor completamente incendiado verdad aunque fíjese que observamos ahí pero como está la pared este y las cosas que están al otro lado están como separadas eso también ayuda a que no se propague lo que pudo haber significado la pérdida económica de muchos comerciantes del mercado San Nicolás en San Miguel se logró evitar a tiempo gracias a la intervención del cuerpo de bomberos y al trabajo de los elementos del CAM y la municipalidad migueleña que rápidamente llegaron al lugar para trabajar en la reinstalación del servicio de energía eléctrica y la investigación de los hechos con imágenes de José Zelaya informó para Noticieros TVM Michelle González gracias Michelle por el reporte tenemos que hacer nuevamente un breve espacio publicitario acompáñanos que en un par de minutos regresamos en un par de minutos en Tigo sabemos que cuando te conectas a internet tu artista preferido hace un en vivo se lanza una nueva app sube la nueva temporada de tu serie favorita ¿qué vas a hacer primero? todo y ahora mismo sabemos que siempre querés recibir más por eso Tigo te trae el internet que te da más te da 10 megas de navegación TV digital telefonía fija y más todo por 37.99 al mes contratalo ya Tigo Explore Tours te lleva a conocer lo mejor de San Miguel y la zona oriental descubre tu camino viajemos juntos para más información de nuestros paquetes y servicios búscanos en las redes sociales o escribe a nuestro correo electrónico info arroba explortours.com Explore Tours deja que el mundo te sorprenda En Foro TVM nuestro invitado especial de todas las mañanas es el pueblo salvadoreño acompáñeme a discutir y analizar las cosas como son con la diversidad de temas de interés para la ciudadanía recuerde Foro TVM de lunes a viernes de 6.30 a 8 de la mañana y nuestro reprise 8 de la noche solo por la potente señal de televisión migueleña con cobertura total a nivel nacional Estás viendo Noticiero Emisión Estelar TVM La Televisión de los Migueleños Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satelital Encuéntranos en el canal 146 TVM Televisión Migueleña Ampliando su cobertura Noticieros TVM Noticieros TVM De lunes a viernes en sus tres ediciones 6 de la mañana 1 de la tarde y 7 de la noche por televisión migueleña Noticias Caracol 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 Nos personamos al lugar con nuestras unidades y observamos que se trataba de un incendio en un promontorio de basura clandestino El cual estaba emanando demasiado humo por el material que se estaba quemando Afectando a las personas cercanas al lugar y a los vehículos que iban pasando por la cartera litoral A las personas, los vehículos Este cuerpo de socorro hace el llamado a la población a tener cuidado al momento de manipular el juego Para evitar quemas que se propaguen rápidamente con el viento Con imágenes de Saúl Morales, Fidel Hernández, Noticiero TVM Y en otros sucesos a la altura del cantón Ato Nuevo, en San Miguel, se registró un accidente de tránsito Donde se vieron involucrados un camión y un vehículo sedán Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar Por largos minutos e incluso horas estuvieron los conductores que se dirigían sobre la ruta militar A la altura del cantón Ato Nuevo de San Miguel Esperando para poder circular Debido a un accidente de tránsito registrado en este sector Donde se conoce que un vehículo tipo sedán fue impactado en la parte de atrás por un camión Esto según lo indicó el conductor de este último Y afirmó que la colisión se dio debido a que el motorista de adelante no puso la vía Entraron en un viaje de arena a San Miguel ¿Cómo fue que se generó el accidente? Yo venía de verdad como a 60, 70 creo Y el chamaco venía delante de mí Entonces una carretera libre, pues una recta Entonces de repente Él se paró, pues Y él dice que era que iba a virar a la izquierda Se iba a meter a esta fábrica de bloques Creo que ahí Entonces me dice No, yo me paré Pero en una carretera libre no Se puede parar alguien así, pues O sea, entonces yo traté la forma de quitármelo Ahí estaban los frenazos que pegué Pero ya fue imposible De este accidente un tercer vehículo también resultó involucrado Al ser impactado por el carro tipo sedán Aparentemente una persona resultó lesionada Y fue trasladada por personal policial hasta el hospital Porque yo lo saqué por el otro carril del pacto Este otro pica le pegó Iba una mujer, dicen, que salió lesionada Sí, así dicen Yo no la vi porque me quedé ahí Señoras algo enojados conmigo Pero ahí la irresponsabilidad de él Hay veces que es difícil admitir los errores de uno, verdad Yo no me siento culpable Porque yo siento que es una carretera libre, pues una recta Y la carretera está para circular a 60, 80 kilómetros por hora Normal Así es como este accidente registrado en horas de la mañana Detuvo el tráfico Las autoridades correspondientes no brindaron ninguna declaración al respecto Sobre el estado actual de la víctima Con imágenes de José Zelaya Informó para Noticieros TVM Michelle González Y en otros temas Un peligroso pandillero fue detenido en la Unión A quien se le atribuye el delito de portación ilegal de arma de fuego Además, durante el procedimiento se le incautó una motocicleta Como parte de las acciones que efectúa la Policía Nacional Civil en el Departamento de la Unión Un peligroso sujeto, identificado como Franklin Josael Mendoza Fue detenido durante las últimas horas A este se le incautó un arma de fuego y una motocicleta Se realizó lo que es la aprehensión en flagrancia Del sujeto de nombre Franklin Josael Padilla Mendoza Alias Cobra, de 26 años Este es miembro activo de la pandilla 18 Al cual pues se le atribuye lo que es el delito de tenencia, portación, conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego Y recetación A él pues se le incautó lo que es un arma de fuego tipo revólver y asimismo lo que es una motocicleta Este sujeto pues desde hace días pues está siendo investigado Ya que es uno de los que cometen los puntos de asalto Lo que es la carretera que conduce al cantón El Pilón, jurisdicción de Ponchagua Esta persona se hacía acompañar de varios sujetos a la hora de realizar estos asaltos Según información de las autoridades Sin embargo al momento de su captura se encontraba solo en la zona Y esta vez pues fue encontrado en flagrancia En el momento que conducía la motocicleta Se le intervino y se le encontró lo que es el arma de fuego Por lo cual pues va a ser puesto lo que es a la orden de las autoridades correspondientes A saber si al solo salía a cometer los asaltos o junto a otro Sí, tenemos información pues que han cometido algunos hechos Andan entre tres o cuatro sujetos también miembros de la misma pandilla ¿En esta ocasión solo él? En esta ocasión solo él fue encontrado lo que es en el lugar pues Y asimismo se procedió lo que es a la detención en flagrancia Ahora este sujeto será remitido a los tribunales correspondientes Para que determinen bajo el debido proceso legal La culpabilidad o inocencia de los delitos que se le acusan Con imágenes de Crisán Jiménez, Emanuel Buquín, Noticiero TVM Bueno y el Ministerio de Economía presentó los precios de referencia a los combustibles Y que a continuación aparecerá la tabla en su pantalla En la zona oriental hay una reducción desde 12 a 20 centavos por el precio de galón En el caso de la gasolina especial son 13 centavos quedando a 3.22 el precio Mientras que la gasolina regular sufre una baja de 12 centavos quedando a 3 dólares Y el diésel una reducción de 20 centavos quedando a 2 dólares con 81 el precio por galón En la zona central la gasolina especial refleja una reducción de 12 centavos quedando el precio por galón a 3.18 En la zona regular queda a 2.96 con una baja de 11 centavos El diésel queda a 2 dólares con 77 centavos teniendo también una reducción de 19 centavos Mientras tanto en la zona occidental la gasolina especial está a un precio de 3 dólares con 18 el precio por galón La gasolina regular 2 dólares con 97 y el diésel 2 dólares con 78 reflejando 19 centavos de reducción Estos son los precios de referencia a los combustibles que estarán vigentes a partir del día de mañana Tenemos que hacer nuevamente un breve espacio Al regresar presentamos los resultados de nuestra encuesta ¡Suscríbete al canal! Los métodos pedagógicos cambian Pasamos de sentarnos en salones de clase a cargar bibliotecas enteras en el bolsillo Esto hace necesaria la formación docente desde la comprensión del rol de educadores Que den respuesta a las exigencias de la educación actual Estudia la maestría en docencia con enfoque en entornos virtuales de aprendizaje Para que con el avance de la tecnología avance la educación Universidad Gerardo Barrios Matrícula abierta a ciclo 01-2020 Hoy podemos decir prácticamente a la población migueleña y a la afición del águila También del dragón Le podemos decir una promesa cumplida El tema de las luces Y por supuesto que ahora en estos 3-4 meses que va a iniciar la construcción Ustedes van a ver un proceso lo más rápido que podamos Para poder tener un espectáculo deportivo de primer nivel en horas de la noche Con un enfoque familiar Gracias a Dios que lo vamos a tener Y bueno agradecer al alcalde de Medina por esta buena hora Estás viendo Noticiero Emisión Estelar TVM La televisión de los migueleños Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satelital Encuéntranos en el canal 146 TVM Televisión migueleña Ampliando su cobertura Créu Música Televisión migueleña Avuto Encuéntranos en el canal 156 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí o no está usted de acuerdo? Esas eran las opciones de respuesta que usted podía elegir. Y ya tenemos los resultados que a continuación aparecerán en su pantalla a través de nuestras gráficas. Un 74% de la población dice que sí, mientras que un 24% de la población opina no estar de acuerdo. Redes sociales arroba noticieros.cbm a través de nuestra cuenta de Twitter y también en nuestra página de Facebook nos encuentra como noticieros.cbm. Tenemos que continuar con la información y es que la Asociación Salvadoreña de Abogados Litigantes tuvieron un foro donde se abordaron problemáticas en torno al cuidado del medio ambiente y la aplicación de la ley. La Universidad Gerardo Barrios realizó durante el día viernes una importante conferencia organizada por la Asociación Salvadoreña de Abogados Litigantes. Esta tuvo como propósito abordar las problemáticas en torno al cuidado del medio ambiente y el involucramiento de las leyes en estos temas. El ponente fue Eli Díaz, quien es juez ambiental de San Miguel. Me dice que un grupo de abogados, que son la Asociación de Abogados Litigantes, me hicieron la invitación para hablar un tema del medio ambiente en general y del derecho a ambiente. Y sobre eso hemos estado comentando el pedido. Los miembros de la Asociación Salvadoreña de Abogados Litigantes afirman estar muy comprometidos con el respeto hacia el medio ambiente. Y de ahí surge el interés por tocar este tipo de temas. Es así como la Universidad Gerardo Barrios sirvió como una sede para la realización de esta reunión, donde también hicieron un llamado a la población para participar en la recuperación y cuidado del medio ambiente en el país. Con imágenes de Pedro Guardado, informó para Noticieros TVM, Michelle González. Bueno y también hay buenas noticias, ya que ahora los habitantes de la colonia El Molino en San Miguel podrán disfrutar de un parque para niños y niñas. Estos espacios de sano esparcimiento, del cual el alcalde Miguel Pereira estuvo presente para realizar la entrega. Llenos de sonrisas es como se mostraban los niños de Colonia El Molino, luego de que el alcalde Miguel Pereira realizara la inauguración de un parque en este lugar, el cual había sido descuidado por muchos años, pero que bajo la actual administración ha cobrado vida nuevamente, y aquellas tardes de diversión y alegría han regresado a este sitio. Ahora me siento contento como alcalde en marcar la vida de estos niños, en marcar la vida y la memoria de muchos adultos que vieron como este espacio era abandonado, totalmente deteriorado y ahora es un parque totalmente reconstruido. Así como en el plan Caminos de Oportunidades hemos pavimentado muchos pasajes y vamos a seguir pavimentando otros pasajes, entonces ahora les entrego este parque que es un espacio de convivencia familiar. Vean ustedes como mujeres embarazadas, como niños tiernos en brazos pueden venir a jugar acá, a estar con su familia y sobre todo les he anunciado que todos los días en la tarde va a venir un equipo de elementos del CAN de motorizados a recordar la seguridad de cada uno de ellos, además de iluminar aún más toda la zona del parque. Así que muy contento, como alcalde me siento feliz. Los habitantes de Colonia El Molino se mostraron agradecidos por esta iniciativa del Edil, pues aseguran que los niños por fin tendrán un espacio público donde poder divertirse. Gracias al alcalde porque tomó en cuenta hacer aquí la reparación pues porque estaba abandonado este lugar y así pues mucho vamos a seguir adelante con él, con el apoyo de él porque sí falta mucho que hacer en San Miguel porque está olvidado, especialmente el parque de los Arcos El Molino también ya tuvimos la visita de él y después va a ser respondido. Muy bien porque había sido olvidado por muchos gobiernos anteriores, nunca, nunca habían hecho buen uso del lugar acá, de hecho daba miedo venir a... Indudablemente es el motivo de la tierra, ¿no? Sí, sí, claro. Mucha alegría, pues especialmente a los chiquitines, ¿no? Porque son los que más se divierten acá. Columpios, sube y baja, deslizaderos, en fin, una variedad de juegos para que los niños de Colonia El Molino y lugares aledaños puedan llegar a divertirse a ese lugar, el cual además contará con seguridad para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. Con imágenes de Cristian Jiménez, Emanuel Boquín, Noticiero TVM. ¡Bien! Bueno y por otra parte, autoridades han brindado un informe sobre la ráfaga de viento que se ha registrado en el departamento de Usulután. Además, también brindaron recomendaciones ante esta condición climática. ¿Tiene recomendaciones también? Sí, según el informe que se tiene o los informes que se han tenido de medio ambiente desde el día sábado hasta la fecha, hemos tenido el ingreso del flujo del este. Esto nos acompaña con vientos que oscilan de entre los 10, 9 lo menos y anda rondando entre 20 y 22 kilómetros ya las ráfagas un poco más fuertes. La población pudo haber sentido el día de ayer y ahora que es cuando más han sido sensibles estos vientos en la región, más que todo acá en el departamento de Usulután. Entonces, las recomendaciones van más que todo orientadas a que evitemos realizar quemas de pasto, quemas de maleza para limpiar nuestros terrenos, sino que seamos un poco más conscientes de que se nos puede salir el fuego de control y generar un incendio de maleza forestal que puede afectar grandemente lo que es el medio ambiente. Abriguemos siempre a los niños y a los adultos mayores, como siempre les repito, son los extremos de la vida donde son mucho más vulnerables. Y también el poder fijar bien los techos de nuestras viviendas, estar pendientes de cualquier rama que encuentre cerca de nuestras casas que pudiese caer con una ráfaga demasiado fuerte. Pero al momento lo principal va enfocado a este sector de la parte agrícola. También en la zona costera hemos tenido un aumento considerable de estos vientos que no ha afectado en cuanto a la pesca. Se mantiene el mar dentro de lo que cabe normal y las labores han continuado realizando en total normalidad. Bueno, con estas recomendaciones nosotros finalizamos ese espacio informativo de Noticiero TVM. Gracias por habernos acompañado. Mañana sus citas como siempre a 6 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. Que descanse. Gracias por ver el video. ¡Gracias!